Ya nada es igual, la lluvia ya no cae Quiero volver atrás, estar contigo una vez más Hoy vivo del ayer, mis recuerdos, mi fuerza y mi fe Me hacen aferrarme a ti, porque no quiero dejarte ir Tan frío y tan cruel, pasa el tiempo frente a mí Viajando en la soledad, viajando en la oscuridad Voy en sentido puesto, en contra de mi libertad Yendo de nuevo al ayer, me quedo en el silencio ¿Dónde quedaron los sentimientos? ¿Dónde quedaron los bellos momentos? ¿Dónde quedó toda la ilusión? ¿A dónde fue todo nuestro amor? Tú fue de ti, quisiera volver a ese pasado hermoso Tenerte cerca otra vez Viajando en la soledad, viajando en la oscuridad Voy en sentido puesto En contra de mi libertad, en contra de mi libertad Yendo de nuevo al ayer, me quedo en el silencio Me pierdo en el pasado, en tu ausencia En recuerdos Voy contra la corriente, contra el tiempo Voy en sentido puesto Sin detenerme Viajando en sentido puesto Viajando en sentido puesto Viajando en la soledad, viajando en la oscuridad Voy en sentido puesto En contra de mi libertad, en contra de mi libertad Yendo de nuevo al ayer, me quedo en el silencio Viajando en la soledad, viajando en la oscuridad Voy en sentido puesto En contra de mi libertad, en contra de mi libertad Yendo de nuevo al ayer, me quedo en el silencio Yendo de nuevo al ayer, me quedo en el silencio Gracias por ver el video.